y poderlo compartir con otras personas, pues a veces la agenda no nos lo permite tanto. Bueno, yo voy, ya dicho eso, me presento un poquito más, los que no me conozcáis, soy Iñaki Aliende, soy el director de Estrategia y Personas. Estrategia y Personas empezó como un foro de discusión sobre gestión del talento y poco a poco se ha convertido en una unidad de proyectos, podéis ver nuestra página web para ver el tipo de proyectos en los que trabajamos, estrategiaypersonas.com y hace un par de meses empezamos un ciclo de webinars, un ciclo de webinars que lo que confiamos y en función del interés que ha despertado, seguiremos y seguiremos en los próximos meses haciéndolo. Fundamentalmente todos los webinars que hablemos van a ser aspectos prácticos, metodologías prácticas que podamos aplicar en lo que es la gestión del talento de las organizaciones. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, empezamos con un webinar, un webinar que en nuestro canal de YouTube podéis echarle un vistazo acerca de la digitalización de la formación. Digitalización de la formación presencial fundamentalmente, pero en general digitalización de la formación de cualquier tipo, porque todas las organizaciones medianas y grandes claramente están yendo hacia un modelo de formación blended. Este mes, aunque hemos tardado un poquito, finalmente desarrollamos este webinar acerca de comunidades de aprendizaje. El mes que viene, ya os adelanto, ya tenemos fecha además, el 20 de noviembre. El 20 de noviembre hablaremos sobre experiencia del empleado. Un tema quizá bastante más amplio que este de las comunidades de aprendizaje, pero que vamos a realizar además en colaboración con dos organizaciones, un patrocinador y una asociación empresarial de jóvenes emprendedores. ¿De acuerdo? Así que si queréis irlo apuntando, en la agenda, el 20 de noviembre, más o menos a esta misma hora, realizaremos un nuevo webinar, en este caso sobre experiencia del empleado. Bien, bueno, vamos a, como os decía, fundamentalmente yo voy a abrir este webinar y lo voy a abrir a través de una presentación, una presentación que he preparado. Luego os mando el link para que lo podáis acceder a ella. Bien, voy a comenzar. Bueno, el tema de comunidades de aprendizaje a veces ha estado muy relacionado con el mundo docente, por lo que sea. Cuando se habla de comunidades de aprendizaje o comunidades de práctica se asociaba mucho al mundo docente, mundo científico. Bueno, la comunidad de aprendizaje es una metodología que puede ser igualmente aplicada en cualquier tipo de organización. Para nosotros, igual que el mentoring, tiene un aspecto muy positivo, que es una metodología que permite compartir tanto conocimiento formal de la organización como conocimiento informal. Al menos, esa ha sido nuestra experiencia. Conocimiento formal ya establecido dentro de la organización, ¿qué tipo normalmente de conocimiento se traslada para ser concreto? Bueno, pues por ejemplo, mejores prácticas. Mejores prácticas. Evaluaciones o procedimientos de calidad sobre productos, sobre proyectos que se tienen con los clientes, sobre proveedores o partners que son aptos para trabajar con nosotros. Aspectos relacionados con mejora continua o innovación o investigación. Y también programas de formación y consultas sobre esos programas de formación. Claro, imaginaos, pues, vamos a poner un ejemplo de una empresa energética que ha habido una serie de avances relacionadas con cierto combustible. Ahora ya sabéis que en el mercado energético es un tema muy debatido cuáles son las fuentes de energía fundamentales a las cuales se da luz verde dentro del mercado. Ahora, por ejemplo, últimamente se está hablando del hidrógeno y parece que es una fuente energética que puede funcionar muy bien. Bueno, pues imaginaos una comunidad de aprendizaje dentro de una empresa como pueda ser Iberdrola o como pueda ser Repsol acerca del uso del hidrógeno. Bueno, pues podría ser una comunidad de aprendizaje muy interesante para ello donde podrían formar parte tanto la parte técnica de la organización como la parte comercial. Por ejemplo, el hecho de abrir programas de formación para que la parte comercial esté igual de bien preparada que la parte más científica o técnica dentro de la organización daría mucha cobertura a los equipos comerciales de cara a poder asesorar y poder responder, consultar a los clientes. Y luego también el conocimiento informal, que eso es algo que a las personas que hemos trabajado siempre en gestión del talento a veces se nos escapa entre las manos. Es decir, el conocimiento formal más o menos lo podemos tener bajo control, pero tenemos, es parte de nuestra responsabilidad el hecho de poner soportes, vías, caminos, autopistas, diría, para poder transmitir también el conocimiento informal. Y eso lo conseguimos a través de redes, de directorios, de personas interesadas en ciertos temas, publicando en esos directorios los contactos de las personas en función de su interés y su grado de conocimiento, a través de eventos, ya sean presenciales, reuniones o eventos online, y también a través de dejar abiertos canales de comunicación. Sobre los canales de comunicación, pues siempre hay una, siempre hay, yo creo, un debate interno sobre cuáles son los canales de comunicación, más o menos estructurados dentro de las organizaciones. Ahora con el paradigma del mobile, pues, por ejemplo, y las personas que habéis trabajado en seguridad o en relación con personas de seguridad, supongo que es un reto que tenéis, cómo hacer que el conocimiento y la comunicación fluyan, teniendo en cuidado que los aspectos relacionados con seguridad, tanto seguridad informática o de sistemas, llamémosle, con seguridad que no se nos escape de la organización, materias delicadas, ¿no?, o relacionados con nuestra ventaja. Así que, bueno, esos canales de comunicación siempre son una pelea abierta, ¿no?, dentro de las organizaciones, más abiertos, menos abiertos, online, online, mobile, no mobile, bueno, evidentemente, sin embargo, sí que son una pieza fundamental para poder distribuir el conocimiento. Bueno, os comento, desde el punto de vista de las organizaciones de aprendizaje, desde el punto de vista de las organizaciones de aprendizaje, ¿qué aspectos son fundamentales para nosotros para que esas comunidades de aprendizaje funcionen? Bueno, me están preguntando, me están haciendo la pregunta que, bueno, me voy a mojar, ¿no?, que si pudiera definir que es una comunidad de aprendizaje, para empezar por ahí, que es verdad que quizá lo mismo me lo he saltado. Para mí, una comunidad de aprendizaje es un grupo de personas interesadas por un tema y que colaborando entre ellas puede proporcionarles beneficios personales en el conocimiento y práctica o aplicación de esos conocimientos en una materia determinada. Y pueden ser beneficios que, evidentemente, tengan un impacto positivo en el desempeño de esa persona en particular. Imaginaos el ejemplo que poníamos antes, una comunidad de aprendizaje sobre las posibilidades del hidrógeno como combustible. Pues para un responsable de grandes cuentas en una empresa, como puede hacer Endeja o como puede hacer Repsol, sin duda puede tener beneficios particulares porque va a aprender un montón. Se lo puede contar a sus clientes y eso queda también dentro de lo que es su baje profesional y su formación. Claro, pensarte de todas formas que la clave de las comunidades de aprendizaje desde nuestro punto de vista, personas que trabajamos de una o de otra forma en la gestión del talento, también supone hacer compatible ese beneficio personal con el beneficio para la organización. Bueno, luego hablaremos un poquito más de ello. Bueno, desde el punto de vista de la organización, algo fundamental, o sea, una comunidad de aprendizaje no es abrirla y ya que las personas interactúen libremente entre ellos. Creo que es muy importante el hecho de que hay unas normas de funcionamiento y unos procedimientos que pueden ir desde cómo utilizar las distintas herramientas de comunicación que se establecen dentro de la comunidad de aprendizaje o qué rol tiene cada una de las personas que lo integran. Segundo, el calendario de actividad es fundamental. Y el calendario no tiene por qué ser muy intenso. Bueno, chocamos en las comunidades de aprendizaje muchas veces con las propias prioridades personales de las áreas y de las personas para poder compartir conocimiento y colaborar en las comunidades de aprendizaje. Entonces, de lo que se trata es que el calendario esté bien claro. Puede haber actividades regulares, por ejemplo, un webinar mismo, una reunión, una participación en el foro cada semana o cada dos semanas o cada tres. O mensualmente. Lo que se considere que es algo realista, porque lo importante de una comunidad de aprendizaje, como muchas cosas, muchos planes que ponemos en marcha en las empresas, es sobre todo que no decepcionemos. Y luego puede haber aspectos relacionados, puede haber eventos también especiales. No quiero ser pesado en el ejemplo del hidrógeno, pero imaginaos que de repente hay un foro internacional sobre las posibilidades del hidrógeno como combustible en el sector energético. Pues sonaría bastante razonable que después de este gran evento mundial se hiciera un evento en la organización especial donde se expusieran y se debatieran las cosas que se han visto en este gran evento mundial. En tercer lugar, algo fundamental, los miembros que forman parte de esta comunidad y la responsabilidad. Aquí he puesto dos que hay siempre, que son coordinadores y participantes, pero también puede haber oyentes, también puede haber alumnos, también puede haber interesados, que incluso no sean de la organización, que puedan ser proveedores o puedan ser también clientes, por ejemplo. Por ejemplo, cualquier miembro que haya, pues hay que establecer un poco cuáles son sus responsabilidades. Bueno, lo he comentado antes. Es importante que desde el punto de vista personal la gente note que está mejorando, que se está relacionando con otras personas, que está aprendiendo cosas nuevas, que su desempeño empieza a aplicar cosas que está aprendiendo en esa comunidad de aprendizaje. Pero no nos olvidemos, lo hemos dicho antes, que tenemos que recoger también, tenemos que velar por el interés que la organización tenga para poner en marcha esa comunidad de aprendizaje. Entonces, algo fundamental es vincularlo con las distintas políticas de desarrollo del talento, gestión de personas, recursos humanos o como le llaméis en vuestras organizaciones. ¿De acuerdo? Os pongo ejemplos de áreas de conocimiento, que es uno de los, digamos, conceptos a través de los cuales se puede, el producto de las comunidades de aprendizaje se puede relacionar con las necesidades y con las políticas de empresa. Por ejemplo, salga áreas de conocimiento que desarrollen sus propias comunidades de aprendizaje, como puedan ser logística, como puedan ser producción, operaciones, comercial, etc. También, a veces, el concepto que podemos vincular con las comunidades de aprendizaje no es tanto el área de conocimiento, que a veces hay demasiada tendencia, además, a relacionar área de conocimiento y departamento. Y quizá el espíritu de la comunidad de aprendizaje es romper un poco la estructura formal que tenga la organización. Es, digamos, un beneficio... Es un beneficio colateral, pero importante, que es que personas de distintos departamentos puedan charlar, puedan hablar, puedan compartir conocimiento. Es quizá uno de los beneficios que se ve dentro de las comunidades de aprendizaje que se sale un poco de la estructura, sobre todo si estáis en grandes empresas, de la estructura formal de las grandes empresas. Bueno, ese segundo concepto es los itinerarios profesionales, por ejemplo. Aunque ya el concepto este viejo de las carreras profesionales, sobre todo después de la crisis, se utiliza con mucha prudencia, lógicamente, porque quizá antes de la caída de Lehman Brothers, pues no fuimos demasiado cautos y hacíamos creer a las personas dentro de las empresas que había lo de las carreras o los planes profesionales. Es decir, uno entraba un año... Uno entraba en el año 2000 en la empresa y en el año 2015 que lleva a ser directivo. Entonces, bueno, ahora se trata con más cautela este tema de los planes de carrera, los itinerarios profesionales, pero sí que hay que darle una cierta orientación dentro a las personas y un cierto horizonte que case con las posibilidades de la empresa y con las expectativas de los profesionales, sobre todo aquellos profesionales que están demostrando talento. Entonces, también, como os decía, comunidades de aprendizaje relacionadas con itinerarios profesionales como puedan ser negocio, puedan ser gestión, puedan ser dirección, pueden ser aspectos técnicos de las distintas áreas de conocimiento. También se pueden crear comunidades de aprendizaje en torno a los grandes programas o proyectos de formación que tengáis. O si tenéis un programa de formación sobre el estilo directivo que queréis desarrollar en vuestra organización, no está mal poder hacer una comunidad de aprendizaje en torno a ello. Y, a veces, las comunidades de aprendizaje se encargan también de evaluar y certificar competencias. Pues, por ejemplo, hace poco estamos tratando un proyecto que tenemos en marcha sobre certificación de orientación al cliente. Es decir, en función del grado de relación con el cliente interno o externo que una persona tenga, tiene que demostrar una certificación dentro de la empresa. Que está avalado tanto por su responsable como por consultores externos. Entonces, las comunidades de aprendizaje pueden ser esas entidades dentro de la organización que fije criterios de calidad sobre cómo desempeñar ciertas funciones o desarrollar ciertas competencias dentro de la organización. Bueno, otro aspecto también importante, como veíamos, son los canales de comunicación. Para que una comunidad de aprendizaje funcione es fundamental que se relacione. Y a veces, sobre todo en las empresas medianas y grandes, la posibilidad presencial de participar está un poco limitada. Entonces, aparte que dentro del calendario establezcamos eventos, reuniones, talleres, charlas, lo que sea, ¿no? También normalmente optamos porque hay una plataforma online que mantenamos el contacto. porque evidentemente si solamente lo mantuviéramos por WhatsApp, pues sería una locura, ¿no? Bueno, esto se me viene a la mente porque es algo que estaban haciendo en un cliente con el que hemos trabajado hace poco, que fundamentalmente todo giraba en las comunidades de aprendizaje a través del WhatsApp y, bueno, os podéis imaginar el mogollón que tenía. Bueno, hay alguna serie de herramientas que no las vamos a ver, pero sí que quería comentarlas y que pueden facilitar esa plataforma online de comunicación, ¿no? Son herramientas como, he puesto aquí las cinco que funcionan bastante a su vida, que nosotros conocemos en cierta medida, como puede hacer NIN, como puede hacer EL, como puede hacer JAMM, o como puede hacer JUM Social, ¿no? La, la, digamos, la heredera de JUMLA, este sector de contenidos que se desarrolló tanto y que ha desarrollado una herramienta particular para el tema de las comunidades de aprendizaje, de las redes sociales de empresas y de organizaciones que se llama JUM Social. Bueno, yo os animo que si tenéis interés en poner algo en marcha, pues por lo menos las conozcáis, aunque luego hagáis eso tan peligroso de hacer alguna integración con el software que ya le estéis utilizando dentro de nuestra organización, pero creo que por lo menos sus funcionalidades sería interesante que las tengáis. Bueno, yo, ya llevamos 25 minutos de webinar, ¿de acuerdo? Voy a hablar cinco minutos más y pasaré a que podáis vosotros también hacer preguntas, como no estamos muchos, incluso podréis directamente comentar lo que consideréis, tanto pregunta, consulta, duda, si no estáis de acuerdo con algo de lo que he dicho o bien alguna experiencia propia que será muy interesante, ¿no? Dentro de vuestra organización, experiencia que haya salido bien, tanto que haya salido bien como que no haya salido bien, ¿no? Porque al final todos aprendemos tanto de las cosas que salen bien como de las que no y de hecho esta presentación que yo os dejo y digo que, por ejemplo, hay ciertos puntos que son importantes cuando queremos enfocar una comunidad de aprendizaje, no solamente es porque lo hayamos hecho en estrategia y personas siempre muy bien, sino también porque a veces hemos metido la pata o nos habíamos salido bien. Bueno, actividades, ejemplos concretos que las comunidades de aprendizaje pueden dar lugar, ¿no? Por ejemplo, la definición de buenas prácticas. A veces se nos llena la boca con el tema de las buenas prácticas dentro de la organización, muchas veces termina siendo dirección por recursos humanos quien generan esas buenas prácticas, pero lo ideal es que sean las buenas prácticas que estén muy orientadas por comunidades de aprendizaje y sean las propias comunidades de aprendizaje las que, aunque tengan una estructura que se le dé desde el área de gestión del talento o de la universidad, desde el área que se considere dentro de la organización, sí que es importante que se impliquen en esas buenas prácticas. Segundo, ya hemos dicho, cuando, por ejemplo, imaginaos en políticas como puedan ser aprovisionamiento dentro de las organizaciones, que en algunas de las vuestras es una actividad crítica, ¿no? cómo se aprovisionan, cómo compran, cómo negocian los diferentes departamentos. Quizá una comunidad de aprendizaje sobre ese tema, la evaluación de prácticas de actuaciones, pues puede ser excelente y puede traer un impacto claro. Nosotros siempre animamos al tema de los KPIs que establezcamos en la medida de lo posible KPIs a las comunidades de aprendizaje para que valoren no solamente la participación de la gente en la comunidad de aprendizaje, que ya es importante, no nos engañemos, sino también el hecho de poder poner KPIs de impactos en la actividad de la empresa. En este caso de aprovisionamiento viene que pueda tocar aspectos relacionados con el procurement, con la logística, con la negociación, que no ocurren varios KPIs que serían fáciles de establecer en relación, por ejemplo, ¿no? A la mejora de proveedores o a la mayor rentabilidad en los acuerdos que conseguimos con proveedores. El tercer caso, por ejemplo, la revisión de casos. Hace poco trabajaba con una organización que quería poner en práctica algo de este tipo y que está relacionado con el mundo clínico. Bueno, pues es el típico ejemplo de aplicación que las comunidades de aprendizaje pueden participar en ello, la revisión de casos, casos clínicos, ya sean con personas, ya sean con animales, con lo cual la revisión de casos y las comunidades de aprendizaje yo creo que también nos hace obtener bastante conocimiento de la práctica de la empresa. Investigaciones, quizá os suene que cuando somos empresas pequeñitas el mundo de las investigaciones es complicado, pero bueno, el de la innovación es necesario o si hablamos de laboratorios farmacéuticos, por ejemplo, el tema de las investigaciones tiene bastante sentido que tenga relación con las comunidades de aprendizaje de las líneas de investigación que se han abierto. A veces también las comunidades de aprendizaje por el conocimiento que tienen pueden ayudar a establecer procedimientos para las áreas. Sin duda, quizá los que trabajéis en recursos humanos, gestión del talento, formación, sabéis lo complicado que es a veces la detección de necesidades formativas que sean realmente representativas para la organización. Bien, pues establecer por lo menos los programas de formación básicos para los distintos puestos o en las distintas materias yo creo que es muy importante. Por ejemplo, ¿qué de finanzas deberían saber todos los... ¿en cuanto a la metárea de finanzas qué es lo que deberían saber la mayor parte de los managers de la organización? Bueno, pues eso podría ser una decisión que se tomara no desde recursos humanos, no desde un formulario, no desde el punto de vista de los managers en general, sino desde el seno de la comunidad de aprendizaje que dentro de esa organización sabe más sobre ese tema. El tema de las consultas, bueno, los que trabajéis en una empresa grande ya sabéis lo que es hacer una consulta. Si no conoces al que sabe el tema, a veces hace mucho más complicado. Bueno, pues una forma tanto desde el punto formal como informal, aquí quizá es una zona donde se dan la mano, un punto donde se dan la mano, que es las consultas sobre distintos temas. En la organización, cuando necesitamos saber de algo, le preguntamos a quién es fundamental tener el móvil del que sabe. Bueno, pues a través de las comunidades de aprendizaje es una forma muy abierta de saber quién puede saber del tema y de esa manera además no le pasa desapercibido a la empresa, que si hay consultas sobre un tema que no está claro, es una manera de que desde el conocimiento informal también la empresa lo convierta en conocimiento formal y cree, por ejemplo, bases de datos más frecuentes sobre question and answer, es decir, sobre preguntas y respuestas sobre temas que sean críticos. Se me ocurre ahora en un gran cliente que tenía la oportunidad de participar como mentor de un conjunto de personas que estaban trabajando especialmente sobre el tema de la ciberseguridad. Es uno de los grandes temas. Iba a decir desgraciadamente, bueno, no es que trabajar sobre el tema desgraciadamente porque cada vez hay más riesgo y por eso se está desarrollando tanto el tema de la ciberseguridad, pero mucho de trabajarlo es una buena noticia. Pues ese es uno de los temas candidatos a convertirse en eje central de alguna de las comunidades de la ciberseguridad. Gracias.